MANTENIMIENTO DEL CLARINETE Y SUS ACCESORIOS CAPÍTULO 11 El cuidado y mantenimiento del clarinete es de suma importancia para su buen funcionamiento. La limpieza interna y externa del instrumento se realizará con un limpiador especial cada 45 o 60 minutos, así como al finalizar cada jornada de estudio. ELECCIÓN Y AJUSTE DE LA CAÑA El ejecutante debe aprender a elegir dentro de un lote de cañas aquella que produzca un sonido ideal y que responda a la exigencia de matices como pianísimos y fortísimos. Sólo si la caña reúne estas condiciones, el instrumentista puede dar lo mejor de sí. Es por esto que se debe desarrollar una técnica de elección y acondicionamiento de cañas. La caña debe tener una resistencia mediana de modo tal que permita flexibilidad y calidad de sonido. Si la caña es blanda o muy resistente, creará problemas en la embocadura y en la calidad del sonido. ZONAS DE LA CAÑA La caña se divide en las siguientes partes. BASE Es la zona más dura de la caña. COLUMNA Es el soporte o el sostén de la caña. ZONA A Influye en el registro agudo. ZONA B Influye en el registro medio. ZONA C Influye en el registro grave. ZONA D Es la zona del staccato. OPTIMIZACIÓN DE LA CAÑA Para optimizar cualquier caña, se debe garantizar que su parte posterior está totalmente plana. De no ser así, se procede a frotarla suavemente sobre una placa con papel de lija muy fina hasta aplanarla. En segundo lugar, palpando muy cuidadosamente con la punta de los dedos, se comprueba que las esquinas o aristas de la punta de la caña tengan la misma resistencia. Por último, se procede a frotar con una lija muy fina y con delicadeza la superficie de la caña que va a estar en contacto con el labio inferior. Las zonas de la caña deben tener el mismo grosor y flexibilidad en ambos lados. El raspado se hace de abajo hacia arriba, sin raspar la zona de la columna. Este proceso se hace lentamente para poder mantener el equilibrio entre las partes. Hay tres grados básicos de caña. Suave, media y dura. Una caña puede ser cortada en la punta para darle un poco más de firmeza. Si la caña es muy dura, puede ser raspada para quitarle un poco de resistencia. Para lograr esto, hay que dedicarle tiempo al arte del raspado. Si una caña produce pifias sonoras, quiere decir que no está balanceada. Caña defectuosa. Desequilibrio en los cortes de los lados. La base presenta rajadura. Corte original defectuoso de fábrica. Cada boquilla requiere una caña específica. Una boquilla muy abierta no puede ser utilizada con una caña muy dura. Una boquilla muy cerrada no puede ser tocada con una caña muy blanda. Corte original defectuosa. Gracias por ver el video.